Bueno, de alguna manera os estamos presentando un poco cómo es la navegación. Esta es la home, donde tenemos un carrusel de imágenes. Ahí intentaremos que siempre haya información que sea actual, que sea trascendente, y la intentaremos destacar de una forma especial. Por otra parte, en el menú horizontal tenemos el Conócenos, tenemos Actualidad, Información, Formación, Centro de Documentación, Consultas y Reclamaciones. Bueno, esto es el cuerpo básico de la web y la información está estructurada considerando principalmente el interés de las personas consumidoras y usuarias. Hemos creado en este menú un apartado para las empresas. Por otro lado, también un apartado para los formadores y para los profesionales. En el cuerpo central es donde estará la oficina virtual. En este momento lo que tenemos operativo es la consulta online y las solicitudes de ayudas, de subvenciones de las oficinas municipales de información al consumidor. Próximamente tenemos habilitado, en este primer semestre, la teletramitación inicial de las hojas de reclamaciones. Nos tenemos también Informamos, Formamos, Te Ayudamos. Y otro aspecto importante que es Consumovide Responde. Ahí también donde estamos. Y como veis, un aspecto fundamental del Instituto Vasco Consumo y muy importante para la ciudadanía, que es el arbitraje de consumo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!